en cada video Me entiendo como tanta gente pone tantos problemas para adoptarlos a los gatitos Miren estos estan desesperados por un dueño piden por un dueño y estan estan bien cuidados pero miren esas caritas que quieren salir yo no puedo estar acá, que el corazón se me apriete, por favor por favor, adopten, no compres hay muchos animales que necesitan un hogar ellos no son para estar así en estas cauras todo el día encerrados, podiendo tener un hogar, un dueño por favor, adopten adopten no compren y esterilicen, castren los perritos y los gatitos no son narcotas tomen conciencia de que ellos se reproducen, son animalitos y después no hay lugar, no hay hogar porque cada gatita se reproduce cada dos meses si no está, o menos a veces si no está castrada miren yo me vine acá buscando a mi gata que la tengo perdida miren este shelter, está muy limpito, está todo precioso pero me encontré con esto, me lo quiero llevar a todos para mi casa y no puedo no puedo porque, lamentablemente, vivo en un apartamento ahora y por cada gato me cobran como 300 dólares por tener cada gato por tener cada gato yo me lo llevaría todo acá hay dos, cuatro mi pello, está solito y son tan besos los animales y están solos sin casa, sin hogar miren esta, casi me la llevo ahí me pide que la lleve hola mi amor mi vida mi vida, mi amor por favor adopten, no compren le utilicen a tener las trompitas de los ovarios no sé qué para que no se reproduzcan tanto pobrecita porque ellos sufren de tan cerrado por favor, este es un llamado a la comunidad a toda la comunidad este shelter está ubicado en en Georgia averigua por este shelter los tratan muy bien pero ellas necesitan un hogar todas estas ratitas miren qué belleza este moreno ah, me encanta y esta, parecida a la que se me perdió o así era mi gata y me pide que la lleve miren cómo se hace es tan divina o divina, no sé ay, por Dios me rompe el corazón esto es la gente necesita saber que tiene que adoptar animales y cachorros